Cortes 13 de diciembre Tradicional bailazo de feria En Lubianos, Estado de México Instalaciones de la feria 9 de la noche Con su majestad El Trono de México En cambio tú De veras que te veo El Trono Dime cómo enfrentar en el mundo en esta zona Todos sus éxitos El Trono de México Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella es una Pero llegan solos El ambiente no se hace esperar Desde Tuzantla, Michoacán La dinastía de Tuzantla Y lloré, grité, canté La maldice y la bendecí Dinastía Si este mal de amor me mata La dinastía de Tuzantla Lárgate con ese amor Actuación especial del Rey del Corrido El Cejas y su bonda fuego Era un pajarillo Y la sensación serrana Los sospechosos de la sierra No te puedes perder este maglo eventual Martes 13 de diciembre En las instalaciones de la Feria de Lubianos, Estado de México Preventa 250 Boletos en la Presidencia Municipal Y taquillas del evento No 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 No